hola a todos gente que tal como estáis bienvenidos otra vez a otro vídeo y vamos a estar en un vídeo informativo muy interesante sobre todo si estáis jugando cataclismo o si os interesa un poquito todo esto os estáis preguntando cuándo vendrá la fase 2 de cataclismo en este vídeo vamos a ver todo lo nuevo que se viene tanto al ptr el servidor de pruebas oficial de blizzard y también veremos cuándo es posible que entre la fase 2 en los servidores oficiales en los que estamos jugando actualmente vamos al vídeo como algunos ya sabréis hace un par de días se anunció en un post azul por parte de blizzard que el ptr de la fase 2 se activará mañana día 19 de julio a las 10 hora española a las 10 de la noche podéis hacer la conversión a vuestra hora local sabiendo que saldrá a la una pm pdt así que bueno pues mediante páginas de internet y todo eso podéis hacer la conversión al país en el que estéis en este ptr además de probar las mazmorras nuevas de zulamán y zulgurú podréis jugar con los desarrolladores valen con los gemes que estarán presentes probando contenido también ya lo han notificado si habéis tenido la oportunidad de cruzaros con alguno ponerme abajo en los comentarios cómo fue cómo juegan me interesa saber vuestras experiencias y son manco si no como lo habéis visto vale me interesa bastante también podéis ponerme abajo en los comentarios cualquier otra cosa que os haya surgido o cualquier otra duda que tengáis como es obvio y como en todos los vídeos podéis hacer además de todo esto que probaremos por el canal también todas estas ra y bueno raid mazmorras de zulgurú y zulamán también lo más interesante es saber cuándo vendrá todo esto a los servidores oficiales para poder disfrutarlo con nuestros personajes antes de verlo tengo que deciros que la fase 2 es una fase de catch up y qué significa esto se trata de una fase que sirve para equipar alters equiparos si habéis llegado tarde con vuestros personajes principales si os hace falta equiparos etc en resumen es una oportunidad para encarar firelands que será la fase 3 con una mejor preparación tanto zulgurú como zulamán traen luz muy parecido al que sueltan las raíces en dificultad normal así que sirve toda la fase 2 para seguir farmeando el modo heroico de las raíces existentes y llegar a la fase 3 con todo el roster fortalecido así que si estáis pensando en cambiar de clase o habéis llegado tarde al juego lo que sea queréis equipar alter más fácil o hacer cualquiera de estas cosas la fase 2 es ideal para hacerlo dicho esto y ya sabiendo lo que es la fase 2 podemos adentrarnos en cuando es posible que la tengamos en los servers oficiales y bueno de esto no hay nada oficial pero basándonos en la imagen que nos pasó blizzard hace algún tiempo podemos ver cómo van los lanzamientos escalonados podemos ver que la fase 2 viene por detrás de la fase 4 de season of discovery y sabiendo esto podemos decir con bastante seguridad que seguramente veremos la fase 2 de cata a mediados de agosto o finales será lo más probable puede ser que lo retrasen un poco para principios de septiembre pero no creo que lo hagan sabemos que la fase 4 de season of discovery ha salido hace nada por eso si hacemos un poco de cálculo sabemos que queda prácticamente un mes mes y algo para que salga la fase 2 de cataclismo en los servidores oficiales por lo que ya sabéis cuando sale en el ptr que será mañana mismo y en los servidores oficiales más o menos a mediados de agosto haciendo un poco de cábalas ya hemos visto todo lo importante y ahora quería dejaros una reflexión personal sobre todo esto porque la fase 2 no trae grande raid ni trae gran contenido a nivel de raid y por bueno hay mucha gente que está preocupada por tirar hc que tiene prisa que piensa que no le va a dar tiempo que viene la fase 2 que no avanza su raid todo esto siempre pasa en clásico lo mejor que podéis hacer es tener paciencia aún nos queda mucha fase 1 para tirar los bosses que quedan en heroico que os quedan a vuestras guilds y tendremos toda la fase 2 también para poder seguir avanzando y farmeando esos bosses en hc por lo que estéis en la guild que estéis tened paciencia y calma que al final vais a tirar todo al final se puede reclutar muy fácil las que lo estéis pasando un poco mal y pues va a llegar mucha gente se va a poder equipar más fácil gracias a zulaman y zulgurú y es una fase un poco de catch up un poco de relanzamiento vale de la gente que llega tarde de la gente que a lo mejor quiere hacer un reroll con su personaje quiere cambiar de clase quiere queréis hacer otra composición de raid lo que sea hasta que no llegue la fase 3 que será dentro de bastantes meses hay tiempo de sobra para equiparse y tirar todos los bosses en heroico esta fase ya digo que está destinada a eso a que pueda haber cambios pueda incorporarse gente nueva y al final da tiempo de sobra vale hasta fase 3 vamos a tener unos cuantos meses aún por delante para tirar todos los bosses de heroico bueno con esto despido el vídeo ha sido un vídeo corto simplemente era informativo para hablar un poco con vosotros y dejaros pues todas estas cosas que van a ir viniendo en cataclismo a lo largo de estos meses vale el ptr es mañana y bueno pues a mediados de agosto más o menos saldrá la fase 2 en los servidores oficiales así que espero que os haya servido espero que estéis capiado por la nueva fase que aunque no traiga cosas súper importantes a nivel de raid es una fase muy importante para reforzar todas las hermandades espero que estéis disfrutando de kata y nada un saludo nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao 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 nuestra raza se extingue trolls una vez gobernamos el imperio más poderoso que ha visto este mundo pero miraos ahora zulldrag ha sucumbido a la plaga sus dioses consumidos mientras la muerte se cernía sobre su pueblo zullfarag la antigua joya de tanaris no es más que un desierto divididos sois débiles pero los zandalari os ofrecemos un futuro que nunca soñasteis jindo de los gurumashi deseas ver restaurada la grandeza de zulgurub únete a nosotros y los zandalari lo haremos posible dakara de los samani reúne a tus fuerzas en zulama juntos haremos que los asesinos de zulgurin supliquen clemencia hermanos escuchadnos los zandalari regresamos para reclamar la antigua gloria de nuestro pueblo para que los trolls recuperemos las tierras que nos pertenecen por derecho y para aplastar a los insensatos que se interpongan en nuestro camino el imperio tron resurgirá de las ruinas del cataclismo bolgin de los lanza negra que así sea lanza negra pero contra los poderes que desataremos no podrá oponerse nadie